Pienso que un sueño parecido no volverá a amar Y me pintaba la cara y las manos de azul Y mi improviso en el viento rápido me llevo Y que me hizo volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, mi pinto, mi blue, feliz de estar en azul Y volando, volando feliz me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras me olvido en el mundo en el patio de ti Y una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh En el blue, mi pinto, mi blue, feliz de estar en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la cara y las manos de azul Y mi improviso en el viento rápido me llevo Y que me hizo volar en el cielo infinito Ah, 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 oh, oh, canta Ah, ah, ah Ley blue, dipinto en el blue Felice de estar en azul Ley blue, dipinto en el blue Felice de estar en azul Gracias por ver el video